Hola hermanito, ¿cómo estás? Hola. Hola Gata. ¿Cómo te fue? ¿Bien en la universidad? Bien. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Voy a dejar las cosas en el cuarto y lo hago. ¿Aló? Sí, hablas con la hermana de Luis. ¿Cómo así que sufrió un accidente y murió? No, estás equivocado, yo estoy acá con mi hermano. No, estoy loca. ¿Luis? 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 ¿No? ¿Luis? 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 Gracias por ver el video